Fue difícil de ver que ya no me quedé guía Qué gran error haberme entregado tanto a ti ¡Cantamos conmigo! ¡Cantamos conmigo! ¡Oh! ¿Qué estás bien o estoy mal? ¿Qué te puede importar? Regaló nuestro paso Me rompí ese corazón Me quito conmigo ¡Cantamos conmigo! ¡Cantamos conmigo! ¡Cantamos conmigo! ¡Cantamos conmigo! ¡Cantamos conmigo! ¡Cantamos conmigo! Como hablar a una mujer que no se atender Si todo me entiendes nada de nada Y te dejo a la mujer de mi sueño No es mi silencio, es que ella no me quería Para ti No voy a haberme entregado A ti No voy a haberme entregado No voy a haberme entregado A la hora de tus sueños me mirar Pero ya estoy Y ya estoy en tu comer y en la acción ¡Adiós! 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 Repito de este amor, a que me cueste el corazón, amanezco milán por los tiempos, nunca jamás se imaginé. Yo arrancaré de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, y yo me la vi, que te ilumas, y yo hoy no volverá. No te arrepiento de este amor, a que me cueste el corazón, amanezco milán por los tiempos, como nunca jamás se imaginé. Yo arrancaré de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, y yo me la vi, que te ilumas, y yo hoy no volverá. No te arrepiento de este amor, a que me cueste el corazón, amanezco milán por los tiempos, la locura, amanezco milán por los tiempos, y yo te quiero y te quiero, a que me cueste el corazón, amanezco milán por los tiempos, amanezco milán por los tiempos, como nunca jamás me imaginé. Yo arrancaré de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, y yo me la vi, que te ilumas, y yo me la vi, que te ilumas, y yo hoy no volverá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero esa es la de mi mente Lo que yo soy esperado cuando canadien Tengo mucho un momento Porque tú no sé que no Jamás la mujer del tiempo nos ha dividido Y el futuro va a decidir Cómo nos va a deparar Y uno de los distintos que hay que separar Y los familiares que no nos puede dar Y la gente te va a deparar Y tú en el mundo Y losванos antes en Asいた Y tú no me las arrojadas Tú me las arrojadas y cuando fuese solo a ver el pelón en el que respiro en aquel paisaje donde vivo yo y en esa puerta que se necesita para no vayar que todo me la salvó yo no sé si que poco a tiempo que quiera terminar con Dios una cosa así y cuando fuese solo me rompiste el corazón cada voz y no voy a llorar y no voy a borrar 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 Pequeño voy a llorar Y caigo en el barco Y yo como en el delito Peño le voy a llorar Y yo como en el delito No me quita Y yo como en el delito Voy a estar aquí ¡Eso es! ¡Cabrasura! 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 ¡Cabrasura!